Vamos con... Uy, con Islandia. Que estoy viendo la foto del grupo y no sé lo que me voy a esperar de aquí. Porque el nombre del grupo es Daddy Ogganamagnit. Ten years. Y son un poco raritos, os aviso, ¿vale? Os aviso. Gracias, Lore. Son un poco especiales por la foto, digo, ¿eh? Vamos con Islandia. Gracias, Robert. Buenas noches. Estamos reaccionando a canciones de este año de Eurovisión, que la semana que viene es la final. Bueno, estos son raritos, ¿eh? Ya los estoy viendo. Save the world once again with your sweet, sweet dance moves. Daddy Ogganamagnit. You're our only hope. Hjálp. Hjálpi, meita, falla liga, Islandia, ¿eh? Solo raros, no sé. De momento no sé, Trini. A ver, no me digas ahora que es una balada, ¿eh? ¡Ah, bueno! Cuidado, ¿eh? Que no me disgusta. I don't want to know what happened if I never had had your love. I didn't even call myself before I met you. I don't want to know what happened if I never had about your love. Everything about you, I like. We started out so fine. Now we can take it slower. Love takes some time, takes a little time, so take a little time. As it ages like wine. How does you keep getting better? Every day I'll find a new way. ¿El bailecito? How do we get together? Mmm, since it feels good. We got a good thing going. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, la canción no es fea, fea del todo. Puede ser un poco pegadiza en algunos momentos randos. Pero sin más. No, sin más. O sea, si les quitas el bailecito, las pintas que tienen y tal, no queda nada. Pero bueno, recordemos que Eurovisión también es espectáculo. Entonces, eso hay que puntuarlo también. ¡Suscríbete al canal! No, no, no es un juego, Asmed. Es una canción de Eurovisión. En fin, Islandia. Vamos a seguir.